La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Consejo de la Judicatura, Olga Regina García López, negó que se haya incurrido en violencia institucional en contra de una madre de familia que clama por justicia para poder ver a su hijo. Como se recordará, el pasado viernes, Andrea Barrera y sus abogados denunciaron al Supremo Tribunal, pues ya son más de dos años que se lleva de un proceso generado a raíz de un caso de violencia familiar, y en donde intervino la Pepena, al sustraer a su pequeño. Esto sin dar aviso al consulado y embajada estadounidense, pues ambos cuentan con esta nacionalidad. En ese caso en particular, no sé a qué se refieran con violencia institucional, porque la primera vez que acudieron a presidencia, al consejo no han ido, a presidencia fueron una vez, el abogado se le atendió porque necesitaba que se remitiera un documento a otro juzgado. Se le dijo al juez, lo que está en tus manos se agiliza, y se le atendió, entonces no sé a qué se refiere el abogado con violencia institucional. La magistrada explicó que la tardía en este tipo de casos se debe a los recursos que interpone cada una de las partes, pues los procesos no son tan rápidos como los de materia penal. Él lo único que solicitó en esa ocasión es que se agilizaran los trámites, pero depende de que ellos promuevan, o sea, nosotros no podemos de oficio intervenir para indicarles quién de los dos tiene la razón. Y posteriormente ya, bueno, supimos que la señora estaba inconforme, pero al abogado se la ha estado atendiendo en lo que administrativamente nos corresponde. Aclaró que como tal la presidencia no puede intervenir en estos casos, pero aseguró que de detectar alguna anomalía se investigará al respecto. Se le brindó la atención, al abogado se le dijo, bueno, en temas jurisdiccionales la presidencia no puede intervenir, ese es un tema propio de los abogados y de las partes. Se ha hablado con los jueces, se les está capacitando en atención rápida, en todas las ramas que yo mencionaba, pero desde luego voy a estar al pendiente de que si hay algún asunto ahí y que no se haya resuelto, pues se iniciará la investigación por parte del Consejo de la Judicatura. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.